El programa Pupa es un programa de unidades para la alimentación, son pequeños emprendimientos artesanales en casas de familia que generan productos alimentarios y que nosotros les dimos una vía de control bromatológico y a partir de ahí favorecer las vías de comercialización. Entonces favorecemos el microemprendimiento, o sea que el primer día estamos trabajando para el desarrollo económico de la ciudad y esto hoy es una coronación de actividades para ocho de estos emprendedores que tienen emprendimientos de budines saludables, cerveza, alimentación vegetal, bueno, de todo tipo y que realmente entendemos que esto genera mucho movimiento económico y mucha autosuficiencia en la gente que hace estos emprendimientos. Con estas habilitaciones y con control bromatológico nos aseguramos productos saludables para la comunidad. Mi nombre es Jessica Georgina Gleisinger, soy nutricionista y chef y hago budines fit, mi marca se llama Ole Salud. Entré al registro Pupa hace aproximadamente, bueno, cuando inició y en mi caso a mí me benefició para, uno, obtener la habilitación comercial y poder entrar en los mercados. Yo actualmente estoy en tiendas saludables y me ayudó también con todo lo que es la parte de bromatológica, el etiquetado, el rótulo del alimento y, bueno, básicamente me fueron guiando sobre cómo tiene que ser el producto final para que pueda salir a la venta. Es un respaldo que me sirve a mí precisamente para poder comercializarlo. Al estar avalado, al tener en la etiqueta el registro Pupa, ya es un respaldo de que está avalado por bromatología y que no es un producto, por así decirlo, no apto para el consumo. Y en mi caso, por ejemplo, también accedí al registro de marca. Entonces son varios los beneficios que van obteniendo. Como emprendedor te ayuda a esto, aumentar tus ventas y a encontrar canales de venta. Hola, mi nombre es Micaela y junto a mis hermanas comercializamos alimentos plant-based. Nuestro emprendimiento comenzó en marzo del año 2020, en plena pandemia, y ahora estamos en 20 puntos de corrientes. Gracias al registro Pupa nos permitió tener un respaldo bromatológico y además todo un acompañamiento con profesionales que nos sirvió de mucho. Al tener un respaldo garantiza a nosotros y al consumidor qué es lo que está comiendo, digamos. Entonces sí, por ese lado es muy beneficioso. Hoy estamos entregando ocho certificados a ocho emprendimientos que ya han hecho todo el proceso, que ya tienen su registro Pupa y que, bueno, gracias a eso aumentaron sus canales de venta, pudieron hacer todos sus rotulados, pudieron acceder a financiamiento y un montón de otras oportunidades que te da el poder pertenecer a este registro si haces producción de alimentos o bebidas artesanales en tu vivienda. Con este registro ellos tienen un permiso de venta en todo el ejido municipal, por lo que pueden acceder a muchos canales de venta, canales, por ejemplo, autoservicios, supermercados, almacenes y demás. Así que todo eso aumenta obviamente su venta y hace que pueda crecer para que después, bueno, pueda tener su habilitación como corresponde, como una industria alimenticia.